En el fútbol argentino muchos son los que dicen nosotros apostamos a las inferiores pero apostar a las inferiores es tener unas canchas, una pelota para cada jugador además hay que darles alimentación, formarlos para el después del fútbol o formarlos para el que no llega, la mayoría no llega prepararlos psicológicamente, incentivarlos a que estudien hace muy poco el profesor Salorio aquel que trabajara con Perkerman con tanto éxito en las elecciones juveniles me dijo, estoy sorprendido, no salen jugadores tan buenos de Coro y de Santa Fe ahora están apareciendo jugadores en el sur, en Chubut ¿cómo puede ser? le digo yo, explíquemelo es que el ser humano se tuvo que adaptar al viento el viento los obligó a jugar por abajo a tocar, a tener la pelota cuando hace 40 años Valentín Suárez inventó el viejo nacional de fútbol los equipos argentinos iban, los de Buenos Aires a Comodo Rivadavia, canchas peladas casi de canto rodado y el viento que soplaba les impedía jugar 40 años después el viento sigue soplando pero apareció La CAI una fábrica de jugadores en el sur ¿vemos el informe? Levante en La Persiana fábrica de jugadores de la Comisión de Actividades Infantiles primero hay que posicionarse en la situación geográfica que está Comodoro los comodorenses y los que vivíamos en esta ciudad teníamos que dar toda serie de explicaciones para poder identificar no solamente dónde quedaba Comodoro sino inclusive de la Patagonia la cual hoy evidentemente tiene un registro a nivel mundial el proyecto viene allá por una escuela de fútbol que termina siendo lo que es hoy La CAI veíamos que muchos chicos que caminaban las calles de Comodoro de alguna manera pudieron tener la oportunidad que tenían otros jóvenes del país nosotros no tenemos que ganar ningún campeonato tenemos que formar los jugadores vamos captando chicos de todos lados acá en la chica de la presión tenemos 45 chicos pero esos 45 ¿cuántos son los que van a hacer? sabemos que son 5 o 6 pero esos chicos hay que darle estudio también para que perdían mañana con 18 o 20 años también tengan que hacer y de ahí surgió la idea de comenzar con el campeonato que ya tiene vigencia 25 años y esta apertura que tuvimos de la Asociación de Fútbol de Salón en su momento que de ahí sale el origen del nombre Comisión de Actividades Infantiles de la Asociación de Fútbol de Salón formamos las categorías pero después viene un trabajo arduo hay que agregarle toda la parte física toda la parte táctica mejorar su condición técnica sabemos que tienen un proyecto que más allá que es a largo plazo ya es actual está encaminado sabíamos que en cuanto a jugadores teníamos una cantidad importante de jugadores que son buenos en cuanto a técnica y táctica uno sabe por comentarios por lo que se rumorea en el ambiente pero cuando está en el club se asombra se sorprende para bien con todo lo que tiene el club cómo está organizado y bueno y el proyecto que tiene que tener un proyecto a tanta distancia a Buenos Aires es difícil es difícil sustentar todo esto CAI hizo ante su irrupción de su muy corta vida marcó un antes y un después en todo aspecto en 15 años ha colocado entre 15 y 20 jugadores en la primera división del fútbol argentino jugadores de selección como Sergio Romero como Mario Santana como el Pitu Barrientos ni hablar de las selecciones juveniles donde siempre ha habido valores de la CAI tuvimos la otra suerte no suerte sino este el gran jugador que fue Sisto Peralta o es Sisto Peralta que nos dio el empujón el empujón en todo aspecto en lo económico y en lo deportivo para que lo empiecen a mirar un poquito más realmente ha sido un crecimiento que yo creo que a su manera y salvando las distancias entre cada club le ha servido al fútbol de Comodoro para crecer para que hoy haya cuatro canchas de césped para que se trabajen las categorías formativas y para que crezca también la competencia interna con otro espejo porque rápidamente se insertaron en los ámbitos que tienen que ver fuera de Comodoro entonces nos obligaron a todos a interactuar con otras radios con otros medios de mayor jerarquía vinieron jugadores de nombre no solamente a integrar las filas de CAI y acompañar el proceso de crecimiento sino también a jugar contra CAI entonces todo eso nos obligó a perfeccionarnos de alguna forma que se ponga en la vida con otras en la vida en la vida así a la vida solo que se ponga La CAI creo que sintetiza la cara del deporte que nosotros perseguimos, es decir, el jugar con lo que uno tiene, el no traicionarse cuando hay peligro e irse al decenso y seguir apostando a los chicos, el de ser grande pero tener amplitud de criterio para incorporar a la sociedad, tener un club abierto a la sociedad, que el barrio cercano, que es el barrio Estela Maris, sepa que tienen la CAI en segundo hogar. Nosotros hemos recorrido 800, 900 kilómetros, más o menos, vamos a escuelas rurales, a hospitales, gente que verdaderamente necesita, pues hay mucha gente que se va sumando, año tras año la campaña va creciendo mucho. Y uno lo guarda a todos, a los técnicos, a los compañeros que ahora no están, a todos lo guardan en corazón. Acá nunca nos falta nada, siempre empiezan en nosotros, es muy lindo para nosotros participar de acá, de este club, de la Comunicación de Estudios Infantiles. Hice toda mi adolescencia acá, viví muchas cosas acá, muchos amigos acá, creo que más rescato de una pensión que te enseña hasta a vivir, te enseña un montón de cosas que por ahí no las viví en mi ciudad natal. Y fue la mejor decisión que he tomado en mi vida, de estar acá. Queremos ascender a la A, ojalá juguemos algún día a la Copa de América, pero bueno, evidentemente lo que más queremos es ayudar a nuestros jóvenes a que se inserten en este mundo futbolístico que es la Argentina de tan importancia. Lo que sí me reconforta es que bueno, la idea futbolística que nosotros tenemos es reconocida en el país, o sea, porque uno va por ahí y dice no, la calle, juegan bien los pibes de la calle. Eso para mí es un elogio grande. No, 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 no. ¡J 이름os ya que siguen kiddingos! de la calle! ¡Trabajénos con los pibes! ¡G de la calle de la calle de la calle de la calle! ¡Je de la calle de la calle de la calle de la calle! Gracias.